Música Árboles, aranjas, suyo, mojo, no, hasta llevar una pala para excavar a ver si encuentran algo. Música Que los floreadores tienen que tener una tienda para que no se moje. Y también un de fuego. Para que flores, mariposas, arañas, aguas, marineros, toca llevar comida y agua. Pero que es explorar. Tenemos que llevar algo de eso para que no se moje. Arañas, hormigas y también unas, como otros animales que viven en la pineja. Las flores, las mariposas, las arañas y los hormigueros. A mí también me gustan las arañas. A mí también. Mariposas, arañas, hormigas, arañas, hormigas. Mariposas. Mariposas. Ajá. Odejas. También flores. Odejas. Y también unas cosas que se llaman. También árboles. Arboles, amontes. ¡Arbo! Y ahorita yo me fui hacia un bosque y empecé unas vacas. ¿Qué ocurre? La casa de las arañas. La casa de las arañas. El bosque encantado. ¿Y qué tiene ese bosque encantado? Flores, algodiris, arañas, mariposas, flores ¿Y por qué está encantado ese bosque? Porque hay un bosque perdido Es un bosque perdido y ustedes lo encontraron No, hay hadas también El bosque perdido También hay hadas ¿También hay hadas? Yo lo descubrí ¿Tú lo descubriste? ¿Y cómo lo descubriste? Buscando y buscando esta cantidad Yo sabía que había un fin Yo vi que había mucha tierra Aplanteó unas heridas Y después, mira Había un lugar muy perdido Y nos tiraron que no me querían perder ¿Y a quién vamos a llevar a ese lugar? ¿A quién quieren llevar a ese lugar? ¿A los papás? ¿Y por qué a los papás? Porque vamos a hacer una jugada Vamos a hacer una jugada Y con más bajos Otra vez Y con palos lo ponemos Y va saliendo Con leña, con leña Quítate la venta Mira pa'l frente Dime que tú tienes otro swing diferente Mira que mojarra Se te viene de frente Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.